¿No? En un campo que a veces poco tocamos. Pachamón Malamio difunde permanentemente los derechos ciudadanos y denuncia su violación o menoscaba. Tras su elaboración participativa, el Código de Ética se presenta a la audiencia del medio a través de un foro público, porque un Código de Ética que no se difunde, no existe. Televisión Mundo Canal 53 ha elaborado su Código de Ética y gracias al asesoramiento de Calandria hemos podido definir un Código de Principios, fines y mecanismos de autorregulación para el desarrollo de una programación que no trastoque los valores. Muchas han sido las reuniones en que cada uno de los integrantes de esta familia expuso y debatió sobre los lineamientos de este Código que hoy orgullosos construimos y entregamos a la ciudadanía para seguir reafirmando nuestro compromiso de llevar televisión educativa, social y de entretenimiento con calidad y responsabilidad. El Código servirá de guía para cada uno de quienes conformamos esta familia. El Centro de Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano, bajo los principios establecidos por la Ley de Radio y Televisión, presenta su Código de Ética ante la ciudadanía, la cual establece respetar a nuestro público y escuchar sus diferentes opiniones, ejercer y promover la justicia, defender la libertad de expresión y la democracia, decir la verdad y no dejarnos seducir por la primicia o el sensacionalismo, promover la solidaridad y el diálogo. Secuna, generando construcción y desarrollo responsable. No hemos hecho nuestra chamba los periodistas, porque la ética sí tiene que vender. ¿Cómo? Haciendo interesante la propuesta. Yo creo que sí. Mi experiencia con Perú 21 es habernos esforzado durante todos esos seis años en hacer un diario que se comporte con decencia. Si hablamos en términos económicos, no, no vende. Somos bastante criticados y apoyados al mismo tiempo. Para nadie es un secreto que en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica la credibilidad es un bien escaso. Por lo tanto, quien pueda intercambiar credibilidad, pues lo que va a tener es una gran demanda de compradores. Sí se puede hacer periodismo ético sin exagerar las cosas tal como son y le gusta a la gente, además. Uno de los factores más importantes en el crecimiento de la emisora en los últimos años ha sido por una apuesta por lo ético. Cuando empezamos a dar una fórmula diferente, que era precisamente trabajar desde un punto de vista ético, la gente empezó a consumir nuestro producto. Hay una expectativa de la población con respecto a unos medios de comunicación que les permitan tener una patria, por decirlo en términos muy comunes, más decente. Los sábados a las 19 minutos. Muchas gracias. Ha sido el señor Perciano, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central. Desde la URI, Pedro Ortado, Canetazo, Tenerradio.